Todas las organizaciones opositoras al régimen de Daniel Ortega que forman parte de la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional suscribieron un pronunciamiento rechazando la reforma electoral del Frente Sandinista y demandando al gobierno cumplir con los acuerdos del Segundo Diálogo Nacional para suspender el Estado Policial. Los firmantes de este pronunciamiento son las 54 organizaciones que forman parte de los dos grandes bloques de la oposición, con el respaldo de los gremios de la empresa privada y los movimientos de la diáspora nicaragüense. La posición unificada de los opositores demanda una verdadera reforma electoral conforme la resolución de la OEA de 2020 y que al cumplir los acuerdos de 2019 el gobierno libere a los presos políticos y restablezca las libertades públicas. La firma de estas coincidencias es el primer acercamiento oficial entre la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, aunque todavía no se avanza en una alianza electoral entre estos dos bloques. Juan Sebastián Chamorro inscribió este jueves su precandidatura presidencial con la Alianza Ciudadana para ser el primer aspirante en incluirse en este proceso. Yo como precandidato ahora inscrito he dicho en mi discurso de inscripción precisamente que voy a trabajar para fortalecer este proceso. Yo asocio y declaro que mi inscripción como precandidato es precisamente un proceso de unidad. Durante el acto el precandidato ratificó su firma del documento Unidad Nicaragua Primero, promovido por la Comisión de Buena Voluntad, en el que ocho aspirantes presidenciales se comprometieron a someterse a la elección democrática de un solo candidato opositor y respaldar sin objeciones al que resulte electo. El también aspirante presidencial Arturo Cruz anunció que inscribirá su precandidatura en la Alianza Ciudadana la próxima semana. Tres centros de salud de referencia en Managua están habilitados para realizar pruebas de COVID-19, pero el MINSA no entrega el resultado a los pacientes. Confidencial corroboró que la prueba se realiza en los centros de salud Pedro Altamirano, Francisco Buitrago y Francisco Morazán. El personal de estos centros de salud explicó que la prueba no es para viajes, ya que el resultado no se entrega. Solamente está habilitado para realizar exámenes como requisito de viaje. El Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, ubicado en el complejo Conchita Palacios y la prueba, tiene un costo de 150 dólares. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó en su informe semestral el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua desde abril de 2018 por la represión violenta de la policía. La policía, el brazo represor del régimen que en muchas ocasiones se apoya en parapolicías para reprimir, tiene como principal tarea vigilar y asediar a opositores y a periodistas independientes, denunció la CIP en el informe. La CIP señaló la imposición de leyes que afectan la libertad de prensa, como la ley de ciberdelitos, llamada también ley Mordaza, y la ley de agentes extranjeros o ley Putin. El organismo también denunció el embargo a Canal 12 y las confiscaciones de las instalaciones de 100% Noticias y Confidencial. La expresidenta de ENACAL, Ruth Selma Herrera, afirma que la distribución de agua en el país se ha deteriorado porque hay una falta de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de agua. Según Herrera, la empresa distribuidora atiende las averías solo cuando se presentan y no mediante un plan preventivo, incluso se atienden varios días después de ser reportadas. El director del Centro Humboldt, Víctor Campos, dijo que el problema también se debe a las malas prácticas y el cambio climático, además de la mala calidad del agua en algunas zonas del país debido a la contaminación. Una investigación de hora cero en 2020 arrojó que el 80% del agua que se produce en el país se usa en riego para agricultura, el 14% tiene uso industrial y solo el 6% es para consumo humano. Les recomendamos leer en nuestro sitio confidencial.com.ni la crónica de Carlos Fernando Chamorro, mi vacuna contra la COVID-19, gracias al comandante y la compañera. También puede leer el reportaje sobre cómo es vacunarse contra la COVID-19 en Nicaragua, un proceso que está marcado por la falta de transparencia y el proselitismo.